Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Head Goal Ya me decíles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ustedes lo ven, casi todo el equipo, absolutamente todo, está a nivel 22 Y se preguntarán por qué colocar a Jeffrey en lugar de Togger si están en los mismos niveles Simple, porque así podría evolucionar los Jeffrey en un On Build y Bastia Chica en un Toba Que podrían evolucionar en cualquier momento siempre y cuando tengan un buen nivel de amistad conmigo Y por cierto, vamos a saludar a Jeffrey Está repantigando Bueno, vamos a... Y ahora nos dirigimos a nada más y nada menos que... El gimnasio de Ciudad Iris Y vamos a hablar con Jeffrey, parece que Jeffrey tiene algo ¿Quieres saber qué es? Sí No viene mal en recorrerle el objeto O una decoración o algo, puedo decirlo Flor amarilla El gimnasio de Ciudad Iris Morty El místico, el místico adivino del futuro y verán qué tipo de gimnasio es Vaya, está un poco oscuro Jeffrey se siente muy motivado Hola joven promesa Los entrenadores de este gimnasio utilizan Pokémon de tipo fantasma Esos Pokémon son espectros e ilusiones, así que si le atacas por la fuerza no les harás ningún daño Los tipo fantasma no le causan daño a un tipo normal Y los movimientos de tipo normal no les causan daño a los tipo fantasma porque son de mundos diferentes Y no se pueden chocar y no hay manera de que se choquen En cambio el tipo lucha sí le afecta Los ataques de tipo lucha no tampoco le afecta a los tipo fantasma Porque golpear a un fantasma no creo Son como dicen, son como ilusiones Los ataques de tipo siniestro sí le podrían causar daño y también los tipo fantasma Y vamos a comenzar con el primer oponente del gimnasio de Ciudad Iris ¿Crees que puedes causarles algún daño a nuestros Pokémon? Y comenzamos con el med combate Ya se como que no viene ni pintado como oponente de este Gasclay ¿Verdad por qué? Ataque rápido y golpe cabeza son un ataque tipo normal Lo cual no le afectaría a Gasclay y a excavar Es un ataque tipo tierra Por muy boneno que sea Si tiene la habilidad de habitación Pues no sirve para nada A no ser que ese Divi tenga rompe moldes O sea que no lo tiene Así que vamos a lanzar a Batichica Para que también gane experiencia y pueda evolucionar en un Clobar Lo cual con tanto corte y todo eso Es más probable que lo haga Que evolucione Es más probable que evolucione Vamos a lanzarle un Mordisco Y ahí de vuelta no le es muy poco eficaz Es muy poco eficaz al cuarto Vamos a ver Vamos a ver si Batichica puede con todos ellos Es más rápido que todos esos Gasclays Se le vienen enfrente Bueno O cualquier otro Pokémon tipo fantasma Sigamos luchando Sigamos luchando Mordisco En la segunda generación A partir de la segunda generación Mordisco ya viene siendo tipo siniestro Lo cual ya le afectan Y mucho a los tipos fantasma Otro Gasclay Otro Gasclay Como que a mi Batichica le gusta morder Gasclays Media Y que le va a tirarle varios Mordisco A cada oponente que se le venga en frente Y aumenta el nivel Saca otro Gasclay Voy a calcar a Jeffrey Para que tome experiencia Para que tome experiencia Para que chica Para que con la participación del combate Y encima que le gane Pues Para que le Para que consiga más amistad Con ellos dos Listo Hemos ganado Ah bien hecho Vamos a ver si evoluciona Si Justo ahora evoluciona Batichica Justo en un momento En el episodio anterior Batichica evolucionó a Goldbat Y en este episodio Batichica va a convertirse En un Croac Curioso ¿No? Que El mismo Pokémon evolucione Justo en Un episodio tras otro Está evolucionando Ahora vamos a ver A nuestro A nuestra querida Toda Toda Parece Si que es full velocidad Si usamos los Pokémon Mantras más Lo ataque Que con la mano No le afectan Pues no Ese suelo Habrá que andarse Con mucho ojo Por si no Si no queremos caer Ahora nos enfrentamos A otra Anciana Estás Testo Orientado Pues tendrás Que vencerme Si quieres Algunos consejos Ok Vamos para La T Greta saca Hunter Yo Hablo con Jeffery Y lo cambio Porque Pueda que Lo único que Necesita evolucionar Ya evolucionar Por la Amistad Esa Es Jeffery Es Jeffery Parece Que Crobat Me tomó Mucho Cariño Me tomó Mucho Cariño Nos tira Rayo Confuso Pues Ese No Es Muy Rápido Que Digamos Hunter Es Uno De Los Más Rápidos No Se Puede Comparar Con Un Gast Y Por Ejemplo Vamos A Si De Un Golpe Lo Tomamos Así Es Taka Hunter Vamos A Sacarle La Confusión Viendo El Pokémon Y Hacemos La Misma Jugada Aunque Estoy Contando Con Mucha Suerte Espero Que No Se Me Vaya Ir De Repente Bueno Nos Maldice Nos Tira Una Maldición No Cambio Porque Pronto Nos Tira Mal De Ojo Y No Es Conveniente Con Tayetri Porque No Haría Más Que Tirar Es Arena Menos Mal Que No Nos Lanzó Mal De Ojo Ahora Tocará Que Cambiarlo A Nuestro Querido Sausa Nuestro Inicial Tocará Si Que Ha Recibido Mucho Daño Tanto De La Confusión Como De La Maldición Ahora Si Nos Mete Mal De Ojo Menos Mal Que Lo Cambia A Y No A A Ketri Otra Otra Radio Confuso Por Favor No Somos Tipo Normal Bueno Aunque No Somos Tipo Normal Nos Afecta A Todos Absolutamente Excepto Los Que Tienen Ritmo Propio A A A A A Si No Les Afecta La Confusión Fusión Obviamente A Nivel 23 Hemos Ganado Greta Vaya Más Difícil Que El Anterior Y Se Nos Fue La Luz Parece Que No Le Importa Un Comino La Oscuridad Importa A Nuestro Jeff Me Importa Un Comino La Oscuridad Paso La Primavera Con Mis Pokémon Y El Verano El Otoño Y El Inferno Y Luego De Vuelta La Primavera En Resumidas Cuentas Mis Pokémon Y Yo Vivimos Siempre Juntos Y Vamos Con La Tercera Un Trencante La Mayoría Son Ancianas Ya Krista A Punto De Subir De Nivel Y No No Mire No Me Fijé En Curar A Nuestro Querido Token Bueno Iba a lanzar Golpe Bajo Ahora Si El Golpe Bajo Puede Causarle Es un Daño De Prioridad Es un Ataque Prioridad Claro Se asienta Si El Oponente Va Atacar Eso Es lo Que Iba A Hacer Pero No Le Causa Mucho Daño Eso Es Daño Eso Duele Eso Duele Listo He Vivido Muchas Vitorias Y Derrotas Y Se Fue La Luz De Nuevo De No Evolucion Todavía En Un Hombre Pero Bueno Voy Dejalo Por Acá Creo Que Gané La Experiencia Creo Que Gané Experiencia Tenemos Dos Hiper Porciones Y Un Resau De Todos Pero Las Por 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 Cone Me Basan Te Preguntaba Por Que No Cambio Living Pues Para Así Consigan Mucha Experiencia Y Así Convertirse En Un Hombre Tenemos Tenemos Que Andar Con Cuidado Game Gana Ok Eso Es Todo Lo Que Puedes Decir Emma Saca Gatley Y Y Yo Hablo Con Jeffrey Y Saca Nuestro Querido Sausa Para Que Nos Tire Mal De Ojo Mientras No Le Lancen Confuso De Maldición Está Nada Más Que Bien Encima Sausa Es Rápido Adiós Gatley Saca Haunter Voy A Sacar A Nuestro Querido Caterpilar Vamos A Tirarle Donífero En Caso Tal Que Hacemos Más Rápido Y Que No Nos Asciate Un Rayo Confuso O Algo De Silo Si Somos Más Rápidos Y Los Dormimos Así Que Estamos Fuera De Peligro De De Rayos Confusos Y Todo Eso Vamos A Golpearlo Con Una Confusión Encima Se Activa La Haz De La Confusión Sigue Sigue Dormido Pero Y Caerá Sin Haberme Causado Ni Una Milésima De Daño Sigue 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 Luchando Seguimos Con Los Polvos Con El Somnífero Especialidad De Caterpillar Somnífero Somnífero Para Todos A Todo Aquel Que Se Atraviese En Mi Camino Caterpillar Le Tira Un Somnífero A Caterpillar Los Pokémon Con Insomnio Y Hemos Derrotado A Emma Hasta La Vista Que Que Partido Pues Si Está Ups Nos Caímos Hombre Se No Se Me Olvidó Ahora Tengo Menos Más Que No Nos Toca Que Luchar De Nuevo Que Podría Ir A Un Centro Pokémon Pero Efectivamente No Hacerlo Y Estamos Frente Al Líder Ignacia Ciudad Y Es Nada Más Y Nada Menos Que Morty Vayamos A Guardar La Partida En Caso Por Si Acaso No No Por Tanto Por La Demora Sino Porque Por El Juego Que Quien Sabe Si De Cuanto Y Nos Enfrentamos Vaya Que Ignacio Más Oscuro Que Visitado Vamos A Comenzar Y Vamos A Tener Una Cuarta Batalla De Gimnasio Y Contra Un Líder De Gimnasio Me Alegro Que Hayas Venido Aquí En Ciudad Iris Los Pokémon Son Venerados Desde Hace Mucho Tiempo Cuentan Que Un Pokémon Legendario Se Aparecerá Ante Un Entrenador De Gran Valía Y Creo Que La Leyenda Yo Creo En La Leyenda Y Desde Que Nací Me Entrenado Pude Ver Cosas Que Los Demás No Ven Puedo Ver Que Yo Seré El Único Que Hará Aparecer Al Pokémon Legendario Lo Creo Firmemente Tú Me Ayudarás A Seguir Con Mi Entrenamiento Lucha Con Todas Tus Fuerzas Y Eso Lo Haré Cuarto Lía De Ignacio Que Nos Enfrentamos Y Es Nada Más Y Menos Que Morty Pues Si No Creo Que Morty Venga Con Bromas Jeffery Solamente Serás Una Cara Bonita Solamente Saludarás A Los Gas Clips Después Haremos Que Machop Usa Movimientos Nos Tira Mal De Ojo Pues Haremos Que Machop Usa Profecía Vamos A Tirarles Somnífero El Poder Del Somnífero Nunca Falla Caterpila Durmiendo A Todo Aquel Que Se De En El Camino Vamos A Ver Si Puede Cargar Una Legión De Fantasmas Nos Lanza Gengar Bien Bien Dejaremos Que Caterpilar Siga Luchando Vamos A Lanzar Le Somnífero Antes De Que Nos Duerma Nos Tira Por La Sombra Lo Cual Me Da Igual Si Tiene Si No Tiene Una Vaya Igual Está Bien Lo Dormimos Menos Mal Vamos A Tirarle Confusión Yo Creo Que Gengar Puede Aguantarlo Y Mucho Vaya Cambiar A Macho A Musculitos Para Que Le Tire Lo Que Es El O Mal La Elección Ups Acabo De Sacrificar Musculitos Ahora Jeff No Podrá Pelear Vamos A Ver Ya Tiene Una Fama De Hipnotizar Al Oponente Vamos A Tirarle Lo Que Es Paranormal Que No Escapemos Lo Más Trememos Es Que Nos Tire Una Combinación De Hipnosis Y Come Sueños Lo Cual Viene Siendo Fatal Era Un PS Y Tiene Vaya Sidra Y Caterpillar Casi Cae Y Toge Cayó Dormido Ya Eso Va A Costar Bien Caro Vamos A Preparar Nuestro Beso Dulce Beso Dulce Para Que Se Llega A Si Mismo Que Se Sienta El Sabor De La Confusión Yo Pensé En Usar Pensé Que Habría Dormido Por eso Saque Al Macho Para Que Así Le Usara Lo Que Es El Protecía Para Que Menos Jeffy Participara Pero No Las Cosas No Eran Como Yo Esperaba Pero No Importa Cacajonte Lo Cual Posiblemente Acepta Nos Tirar Un Combo De Gimnosis Y Come Sueños Nos Tira Maldición Nos Maldice Y Le Tiramos Paranormal Lástima Que No Tenemos Un Pokémon Con Habilidad Insomnio Porque Así Ahí Si No Se Vivía Pero No Me Quejo Saca Otro Hunter Está Bastante Dañado Voy a Sacar A Jeffrey Para Que Salude Más O Menos No Lo Se Un Puedo Ganar Eso Es lo Que Crees Basti Chica Adelante No Estranos Tu Nuevo Poder Y Sale Este Espectacular Crobat Si Lo Recibo Maldición Que Bonito Que No Basti Chica Puede No Se Va A Dejar No No Se Va Dejar Sus De La Maldición Eso Si Vamos A Tirarle Mordisco Y Acabamos Con Ese Hunter Y Este Es El Último Amigos Ya Hemos Ganado Al Líder Morty No Logro Entenderlo Vamos Nunca Pensé Que Perderías Si Luchan Al Cien Por Cien Yo También Lucho Al Cien Por Cien No Amigo Pero Tu Posees Algo Más Que Fuerza De Acuerdo Te Medalla Niebla De Manos De Morty Esos Tipos Fantasmas Tien Con La Medalla Niebla Los Pokémon De Hasta Nivel 50 Hayas Intercambiado Te Obedecerán Sin Rechistar No Solo Eso También Puedes Utilizar El Movimiento Zord Genial Además Quiero Que Tengas Esto Tenemos La MT 30 Y Que Nada Más Y Menos Que Bola Sombra Hace Acual Se Lo Voy A Enseñar Y Con Mucho Mérito Que No Ha Sabido Dar La Talla En Esa Batalla Es Nada Más Y Nada Menos Que Togger Aunque Batichica También Pero Togger También Togger Se Queda Atrás Vamos A Cambiarlo Por Beso Dulce El Beso Dulce Es Más Como Un Ceñuelo A Pruebas De Golpes Bajos De Vengar Y Yo Que Tenía El Come Sueños Pero Bueno Así Son Las Cosas Entiendo Así Que Las Y Luego Al Sur Llegar A Ciudad Olivo Bueno Hay una Forma Más Rápida De Regresar Así Wow Ya Tan Genial Me Escondí Del Rincón Muerto De Miedo Ja 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 Ve Un Montón De Fantasmas Y Todo Eso Hemos Terminado Del Gimnasio En Todo El Episodio Me Voy A Devolver Por Los Bunguris Y Puedo Hacerlo Fuera De Cámara Listo Vamos Voy A Hacer Una Cosa Por El Este Por La Izquierda Si No Evolucionas En Un Hombre Pero Almenos Resiste Experiencia Gratis Tenemos Garra Hombría Caramba Que Desastre Llevado Me Llevado Alguien Por Delante Por Ir Disparado Te Has Hecho Daño Voy A Darte Esto Como Muestra Disculpa No Llores Y Tenemos La M O Fuerza Fuerza Listo Se No Es El Camino Vamos A Hablar Con Nuestro Querido Jeffrey Mira Hacia La Cumbre De La Montaña Hacia La Cumbre Bueno Vamos A Ir A Compar Que Son Poción Los Hiper Pociones Super Pociones Como Sean Hiper Pociones Porque Deben Estar Tan Fuertes Como Para Darles Una Super Poción Y Aquí Está El Repartidor Que Ha Acumulado Muchos Esta Mercancía Osea Aplaz Tenemos Para Siete La Es Jonathan No Madre Me Ha Enviado Este Paquete Toma Oh Una Super Poción Genial No Es No Teníamos Tan Acumulado Después De Todo Ahora Vámonos Hacia La Izquierda Derechita Ciudad Olivo Pero Antes Tengo Que Mirar Si Mis Pokémon Están Full HD Pues Pues Puede Queda Acá Puede Caminar Contigo Imagino Que He Estaba Cansado De Caminar Así Que Lo De Un Pequeño Descansito Hasta 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 Musculitos Y El Resto Dieran De Nivel Y Ya Fuera Su Turno Ustedes Saben Que Yo Hago Algunas Ruletas Aunque Tomo De Prioridad Dos Pokémon Que Evolucionan Un Nivel Más Cercano Encima Y Encima Que Estamos Bueno Ahora Vamos a Terminar Ese Capítulo Por Hoy Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Darle Clic En Me Gusta Acabado Si Es La Primera Vez Que Ves Uno De Mis Vídeos Suscríbete Estoy Dado Todos Los Días Te Recuerda El Horario En Mi Canal Antes De Después Me 17 Na Vega Drive Nesel Bow Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Su Comentario Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtitulado Subtitulado